Así es Iván, lamentables noticias ya que durante estas últimas horas falleció el padre Benjamín Ulloa Valenzuela quien a los 98 años ya dejó de existir, el sacerdote ya con más antigüedad, más longevo de la comuna de San Antonio. Hemos recibido, hemos tenido una serie de entrevistas con amigos y con quienes también pudieron compartir su vida con este hombre que dejó una huella imborrable sin lugar a dudas en la provincia de San Antonio. Estamos con Don Domingo Canteriani, diácono de San Antonio y también amigo de este hombre que nos deja lamentablemente luego de una vida entregada a la comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno hablar de esta lamentable pérdida que se produjo a eso de las dos y media de la madrugada. Solo la gratitud, solo la alegría, solo la paz, la Pascua del Padre Francisco ya se ha producido. Dejó este mundo y sabemos muy bien hacia donde caminan sus pasos, esos pasos de pastor. El pastor tiene ganada la tarea por ese trabajo profundo de anunciar a Jesucristo y lo anunció con la palabra pero más con la vida. Yo trabajé codo a codo con él, era su chofer, íbamos a Santiago. Me mandaba a buscar frutas por allá, por Melipía, donde él tenía contacto con tanta gente. Y traíamos esa fruta y la repartíamos por las calles o en algún hogar. Ahí está Fundación Mi Casa, está el Redil, están los niños que supieron de ese sabor, de esa fruta que traíamos, regalos de los empresarios para esta parroquia. En el 85, el terremoto, él la reconstruye. En ese terremoto quedó mucha gente herida y él se preocupó de que no le faltara el pan y este templo estaba lleno de alimento. Nosotros lo repartíamos en las ollas comunes, en las distintas comunidades cristianas. Ahí estaba la olla común que suplía la falta de alimento. Era un curita maravilloso, de pueblo. Organizaba las ollas comunes, regalaba media aguas, organizaba colonias para los niños, estaba con los niños. Los jóvenes permanentemente estaban en su casa, estaba abierta esa casa parroquial para estos jóvenes. Los acogía. Con su vida construyó la iglesia. Por eso, yo como diácono que trabajé con él muchos años, codo a codo, al lado de él, como su chofer, solo le quedo pedir a mi Dios que me dé a mí esa fortaleza y que me haga capaz de imitarlo en muchas cosas que aprendí de él para que junto con anunciar la palabra, la vida se concrete en la realidad de todos los días. Gracias, mis amigos. Don Domingo, bueno, también hablar de lo que se generó estos últimos años. Él estuvo en el hogar parroquial, tuvo posibilidad de conversar con él, acompañarlo también en este proceso. Sí, sí, ese hogar que construyó el padre Alquemade, ese hogar lo acogió. Ahí celebraba misa él, anunciaba la palabra todos los días, celebraba misa. Ahí pasaron sus últimos días con mucho amor, con mucho cariño por toda la comunidad. Estábamos en comunión con él. Los últimos días yo tuve la oportunidad de estar con mi párroco Guillermo, ahí le llevó la comunión y yo le acompañé. Y ahí recibió al Señor en esa comunión. Bendito y alabado seas tú, mi Señor. Gracias, mi Señor, por todas las cosas lindas que tú nos has dado en esta vida. Gracias por el testimonio maravilloso de este pastor genuino, imborrable su huella en San Antonio. Hablar también de esta huella imborrable, él dejó un legado importante, muchos fieles lo vienen a acompañar y hacer parte también de esta última despedida. Claro, claro. Como hay tanta gente agradecida de él, agradecida de esta iglesia peregrina. Fue un párroco que pasó haciendo el bien, así como Jesucristo pasó haciendo el bien, él lo imitó, haciendo el bien a todos. Con su sonrisa, con su carcajada característica. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por haberlo llamado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, palabras de Domingo Carterllani entonces para su amigo Benjamín Ullo, este sacerdote que lamentablemente falleció. A eso de las 12 de la mañana con 30 minutos, él tenía ya 98 años, señalar que a eso de las 13.30, en algunos minutos más ya, se va el cuerpo hasta Isla de Maipo. Se va a trasladar ahí a la parroquia Isla de Maipo y posteriormente se va a hacer su funeral en esta localidad. Pues bien, era cuánto teníamos para comentarles desde acá, desde la parroquia de Yoyeo. Adelante Iván, con más información para Cable Noticias en Canal 12 y Radio Chelen FM. Gracias. Gracias.